En Yucatán se encuentra una zona arqueológica impresionante, con gran influencia de la cultura teotihuacana, pero también con gran estilo PUC. Me refiero a la que fuera capital maya, Uxmal, en Yucatán. Uxmal, en Yucatán, es una zona arqueológica que fue el asentamiento más representativo de la arquitectura de la región PUC. En este las fachadas están decoradas con mascarones de Chac, el dios de la lluvia, grecas, paneles con jeroglíficos y altas cresterías. Entre los edificios más representativos están la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y la casa de las palomas. Su construcción y actividad es del clásico tardío, entre los años 600 a 900 después de Cristo. Aunque no se tiene una etimología precisa, Uxmal se interpreta como, tres veces construida, haciendo alusión a varias etapas del sitio. Otra posibilidad es el vocablo yuex, que significa, cosechar, en el maya yucateco, por lo que se puede interpretar como una región de abundantes cosechas, de acuerdo con la potencialidad agrícola de la región PUC. ¿Tienes experiencia o te gustaría impartir cursos de formación del capital humano de manera presencial y en grupo? Esta es tu oportunidad para capacitarte o solo evaluarte para fines de certificación, en el Centro de Evaluación y Capacitación, Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, Asociación Civil, avalado por la Entidad de Certificación y Evaluación, 4C Consultoría, Asociación Civil. Este estándar es para ti que deseas preparar, conducir, evaluar, planear, encuadrar, desarrollar y cerrar cursos de capacitación, con base en los estándares de competencia que ofrece la, Red Conocer, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Contáctanos y saca una cita para aclarar todas tus dudas. México Legendario, La Puerta a la Cultura